El concepto de sopas en Managua ha cambiado rotundamente, me dijeron que en el sector de multicentro Las Américas había un lugar que se llama Sopas Calixto y que había una fila enorme, algo que yo tuve que venir a ver para poder creer. Y les aseguro que esa fila que venga a unos 50 metros es poca, porque incluso dice que son cuadras, las que cada noche vienen toda la población, porque aquí este hombre, aquí lo vemos, Calixto, el gran Calixto, aquí grandote más alto que yo, dicen que tiene las mejores sopas de Managua. Contanos Calixto, ¿de dónde viene sopa Calixto? Porque esto es relativamente nuevo, pero yo siempre que paso en la madrugada, aquí está hielo, son filas de cuadras. A mí desde pequeño me enseñaron a cocinar mi madre, ¿verdad? Entonces, te repito, ¿verdad? Mire que había bastante necesidad de trabajo por parte mía, escuché bastante, a mí me gusta ver bastante televisión y mire que aquí en Nicaragua se apoya bastante lo que es el emprendimiento. Entonces, yo voy a empezar a vender enchiladas y me fui a la calle a vender enchiladas y frescos y ahí fui escuchando lo que la gente quería y dije, ¿dónde voy a hacer la sopa que mi mamá me hacía a mí? Me gustó a la gente y aquí estamos haciendo sopa para el cliente, para los nicaragüenses. La variedad de sopa que tenés, porque aquí yo veo que piden y piden y piden y piden, ¿qué tantas sopas tenés por acá? Bueno, cuando empezamos, empezamos con una sopa, la de seso medio del huevo de toro, después metimos la de frijoles con chicharrón que existe y crema, después metimos la de albóndiga con pollitos desmenuzados, después la de pescado, camarón y jaiba, después metimos la de costilla y está la de costilla con huevo de toro, 6 kilos de sopa y también metemos cocteles con camarón y coctel de pulpo con camarón. Precios accesibles, 50, 100 y 150 y los cocteles así en Córdoba. Y cuando miramos de repente, se dio el boom, ¿por qué? Porque la recomendación siempre va de boca en boca. Gracias a Dios, quien le recomienda la sopa es el mismo cliente, el mismo cliente viene y trae a uno, trae a otro, trae a otra. Sí, pero nada comparado con lo de ellos, de la calidad, higiene y todo eso con ellos. Un estilo único que te ha hecho venir. Comparablemente, vos vas a cuatro, tres pasos, mirar a otro lugar y no hay nada comparable con lo de ellos. Ocho veces de venir aquí y solo la sopa de calipte he probado y me encanta. Recomendada al 100. Recomendada al 100. La verdadera atención que tenemos es de 7 de la noche a 2 de la mañana y he pedido ya de 7 a 11 de la noche, de lunes a sábado, el único día que no trabajamos en los domingos. Que también tenemos que darle gracias a los que apoyan el emprendimiento en Nicaragua, ¿verdad? Al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo. Porque gracias a ellos, pues también nosotros tenemos un permiso a través de la alcaldía para trabajar bien acá, otorgado por ellos, ¿verdad? Entonces, porque ellos siempre apoyan el emprendimiento de Humalera. Y esa es una gran ayuda que tenemos todos los emprendedores en Nicaragua. Ya saben, si no le gusta, no la paga. Voy a ver cuánto ando, así voy a probar. Digo que no me gusta para no pagarla. Aquí en Sopa Calipto ya tenemos una fila enorme. Vamos a hacer otro pequeño recorrido. Y mientras tanto, pues aquí toda esta población que está, son cientos de personas las que ya han sido atendidas y continuarán siendo atendidas. A disfrutar de Sopa Calipto. Sin miedo al éxito.